Resulta que este viernes, como ya todo el mundo sabe, la Comisión Lava Jato va a visitar al presidente de la República, a Palacio de Gobierno, para interrogarlo con respecto a todo el caso Lava Jato, ¿cierto? Resulta que el presidente está poniendo condiciones, que no quiere que vayan ni con celulares ni con asesores. Y esto a mí me parece un despropósito. O sea, número uno, porque todo el mundo sabe que ahora los celulares tienen grabadora de audio y de video, y lo normal es que tú quieras, cuando interrogas a alguien, tener el audio y el video, porque no te vas a pasar apuntando todo lo que dicen. ¿No? Me parece una barbaridad que le digan a Mulder, a Vitocho, dame todos los integrantes de la Comisión Lava Jato, Quique Bravo o a Rosa Bartra, o los otros, porque son de varios partidos, no hay un solo solo, que le digan, no, no puedes traer tu celular, no puedes grabar a PPK para que nosotros nos enteremos mañana lo que dijo o lo que no dijo. A mí eso me parece que está mal. Y de ahí, que no puedan entrar asesores, perdón, acaso no hay un ambiente en Palacio de Gobierno donde puedan sentarse los congresistas, igualito que en el Congreso, ustedes han visto, ¿no? Que hay una mesa larga y los asesores están a sus espaldas para que ellos puedan consultar cualquier tipo de duda, porque PPK si va a ir con un abogado, ¿no? Va a estar el doctor Loli, creo, y va a estar el doctor Del Río, creo, ¿no? Borea no va a ir ahí, Borea va a ir al tema de la vacancia. Y me parece que PPK tiene derecho a estar con Loli o con Del Río o con Hernández o con los abogados que él considere, así te dan tres o cuatro. Me parece que PPK tendría el derecho de grabar también, por si es que alguien, como él dijo la vez pasada, que le habían faltado respeto. Pero esto, Quique, de que no quiere que lo graben, no quieren que vayan asesores, a mí se me hace que es temor. ¡Gracias!